lo primero que hemos de hacer es ir bien orillados por las líneas hacia donde nos vamos a estacionar que en este caso sería la derecha o bien sea hacia hacia los carros también que están a la derecha que hacia donde nos vamos a estacionar luego de esto vamos a irnos bien despacito para poder ubicar nuestro hombro en la mitad del estacionamiento donde nos vamos a hacer ahí nos detenemos y empezamos nuestro primer paso toda la dirección hacia afuera hacia el lado opuesto donde nos vamos a estacionar ya sea en primera o en de si tienen automático donde finalizamos nuestro paso 1 pues vamos a la idea es alinear la llanta trasera ya sea con el farol del carro que está al lado el primer farol que se le dé al carro si hay un carro al lado y si no entonces vamos a agarrar lo que está justamente atrás que sería el tope el primer topecito que está en el parquero contigo al que nos vamos a hacer en el caso de este carro y de muchos otros el triángulo que está en la puerta de atrás se ubica justo arriba de la llanta trasera por lo tanto vamos a ubicar el final de ese triángulo en el tope en el primer tope el parquero del lado segundo paso vamos a torcer toda la dirección hacia el otro lado y enganchamos el cambio de reversa miren esa belleza como empieza a entrar el carro en el parquero y cuando estemos rectos pues simplemente nos detenemos y ahí finalizamos nuestro segundo paso como saber si estamos rectos pues tiene dos opciones la primera es mirando los espejos y la línea que está en tu parquero o la otra opción es sacar la cabeza y mirar directamente la línea con tu carro y cuando esté recto paras el tercer y último paso es enderezar la dirección de tu auto que pase dos veces el logo recto y ahí ya continúas la marcha hacia atrás hasta pegarle muy suavemente a los topes de atrás ya sea jugando con el freno o si tu carro es manual pues jugando con el embrague con el freno y listo así de fácil